Estamos aquí reportando la protesta de los compañeros de SCT por respíos ilegales. Los insurgentes son en la Ciudad de México cuando son la una de la tarde, el 14 de mayo del 2020. Los compañeros de la SCT exigen destitución de Neri Vela y Anabella Rayo por despidos ilegales, nepotismo y corrupción. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la SCT se pronuncia en contra de la corrupción y en apoyo a la base de derechos laborales y la libertad sindical. Es un cierre simbólico de la avenida Insurgentes. Quiero que haya alguna actualización de esta situación. Vamos a mantener informados. Necesitan estar en sintonía con Revolución Roja Radio. La policía está tomando fotos y datos de los... La gente pasa y grita huevones, pero no se dan cuenta que todas estas personas fueron despedidas ilegalmente durante esta cuarentena por los sindicatos charros dentro de la SCT. Se pide la destitución de Neri Vela y Anabella Rayo por despidos ilegales, nepotismo y corrupción. Se pide la destitución de Neri Vela y Anabella Rayo por despidos ilegales, nepotismo y corrupción de Neri Vela y Anabella Rayo por despidos ilegales. Los compañeros están esperando a que todo el flujo vehicular se empiece a desviar para que da presión. Ahora viene ya la policía a tratar de dispersar. La protesta social. Vamos a ver qué nos... Vamos a ver qué dice el oficial. Vamos a ver qué dice el oficial. Vamos a ver qué dice el oficial. Dignidad y derechos humanos laborales han sido violados y pisoteados por las autoridades de este país. ¿Por qué están ahorita sacando la mesa de negociación para hacer el enlace con su área de vinculación política? ¿Ya lo están pidiendo? La instalación de los compañeros. Son más de 32 despedidos. Ya lo dijo aquí el compañero, son más de 32 despedidos. ¿Y acá? Es un pliego petitorio al secretario de comunicación. No hay mucha negociación y un pliego de control. ¿Le voy a hacer el favor de... El Sindicato Nacional de Trabajadores de la SST. Se pronuncia en contra de la corrupción y el apoyo de la base a los trabajadores de derechos laborales y libertad sindical. Encima preventiva. Denuncian abuso de autoridad, acoso laboral, despido masivo e injustificado, prepotencia, violencia de derechos humanos. Los trabajadores que se creen independientes pero que trabajan para empresas privadas sin ningún derecho de garantía, insultan a los trabajadores que exigen los derechos para ellos. Todas esas marcas de Rappi, de Uber Eats y todos ellos no tienen ningún derecho laboral, trabajan bajo sus propias consecuencias. No hay, no hay, no hay, no hay otra manera o con la patronal o con la clase obrera. No hay, no hay, no hay, no hay otra manera o con la patronal o con la clase obrera. En Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estamos aquí acompañando a los compañeros del FCT. que fueron despedidos y de otros sindicatos. por abuso de autoridad de acoso laboral que están denunciando de parte de sus instituciones patronales. Les pedimos que compartan este video para que se entienda que no son ninguna clase de huevones. Los trabajadores han luchado durante muchos, muchas décadas para tener todo lo que gozan. Nadie está aquí de huevón, como nos gritaron. Los trabajadores perdieron sus empleos por el charrismo sindical, el abuso de autoridad, el acoso laboral, despido masivo, la prepotencia. También solicitan al licenciado Andrés Manuel López Obrador, la destitución del director general, el médico Ricardo Alfredo Neribela, por el abuso de autoridad, el acoso laboral. Les pido justificado la prepotencia y violentar los derechos humanos de los trabajadores que fueron despedidos, que no son todos los que hay aquí. Gracias por ver el video. durante la contingencia del COVID está habiendo despidos injustificados incluso dentro del gobierno incluso dentro de las dependencias de comunicaciones y transportes y en otras dependencias del Estado están despidiendo a todos aquellos que no se alinen a los sindicatos charros y simplemente se da la liquidación y baja injustificada despidos masivos vamos a continuar esta transmisión en cuanto se actualiza las situaciones las que se alinen a los sindicatos y en la que se alinen a los sindicatos